Este jueves Tuxla Fútbol Club visitará Halcones de Morelos en el juego correspondiente a la jornada 12 de la Serie A de la Liga Premier en punto de las 16 horas en el estadio centenario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Los chapanecos llegan motivados a este duelo luego de la victoria ante Real Zamora y buscarán regresar a la senda del triunfo en calidad de visitante ya que en los últimos dos encuentros vencieron a Puebla y cayeron ante Pioneros de Cancún. Por su parte, Halcones llega aún más motivado después de hacerse de los tres puntos ante Pachuca Premier al derrotarlos por marcador de 2 a 1 por lo cual buscarán vencer a los Tuxlecos con la misma fórmula. Los Conejos se ubican hasta el momento en la decimoprimera posición del grupo 2 al sumar 14 unidades con cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. En tanto, Halcones se encuentra un lugar abajo con 13 puntos por sus tres triunfos, tres empates y el mismo número de derrotas. Para TVO Deportes de cuarto poder, informó Antonio Zúñiga. Una vez terminada la jornada inaugural de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX, equipos como Pumas, Cuervos, Monterrey y Lobos Buap salieron con el triunfo en sus respectivos encuentros en la cancha sintética de Sears. En el primer juego se enfrentaron Lobos Buap y Atlas en un encuentro de muchos goles donde los poblanos tomaron ventaja desde el inicio y mantuvieron el control del juego hasta el final para doblegar a los zorros 4 a 3 e iniciar con el pie derecho su debut. En los demás encuentros, Leones Negros perdió 4 a 8 ante Monterrey, Chivas igualó a 2 ante Jaguares Negros, Lobos Buap derrotó 4 a 3 a Atlas, Cuervos derrotó 4 a 2 a Jaguares de Chiapas, Pumas se impuso 3 a 0 a Necaxa y Choros de Tijuana se impuso también ante Querétaro 3 a 2. El actual campeón Monterrey dio muestra de su poderío ofensivo y borró prácticamente del mapa a Leones Negros de la UDG quienes no encontraron la fórmula para detener a los regios con un abultado marcador de 4 a 8. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. En la cancha de flag football del parque recreativo y deportivo Caña Hueca se disputaron los partidos de la jornada 8 de la liga municipal de Tocho Bandera en su categoría libre femenil donde la escuadra de águilas reales se hizo de una victoria más al derrotar de manera contundente a su similar de Atlas con marcador de 54 a 0. En otros enfrentamientos, Toros cayó 25 a 6 ante Queens, Dolphins Vapulio 21 a 0 a Rhinos, Puma le ganó 26 a 6 a Cones, Barbies derrotó 19 a 0 a Zorros, Panteras JBS 39 a 19 a Titanes, Mustang se impuso 26 a 0 a Valhalla, Long Ones cayó 26 a 20 ante Cobras, Berserker derrotó 33 a 0 a Linces y Titanes se impuso 34 a 12 a Atlas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Luego de que la semana pasada se dio el comienzo de la primera temporada de la categoría infantil en las modalidades Rabbids y Liebres de la liga municipal de Tocho Bandera, este viernes en punto a las 16 horas se estará jugando la segunda jornada de la cancha de flag football del parque recreativo y deportivo Caña Hueca. Los partidos serán Toros ante Pumas, Atlas frente a Osos y Osama Capa ante Borregos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Tras saber que eran ganadores del premio estatal del deporte 2017, los atletas y entrenadores agradecieron la distinción y se comprometieron a trabajar arduamente para seguir cosechando triunfos y dejar en alto el nombre de Chiapas. La noticia me cayó de sorpresa, apenas iba saliendo de la escuela y mis tíos me avisaron que había ganado el premio estatal y sentí una emoción muy grande. Nosotros trabajamos muy fuerte y gracias a Dios este año dimos buenos resultados y eso nos hizo estar confiados en ganar el premio. Destacó el atleta de luchas asociadas Fernando Pérez, medallista de oro en Olimpiada Nacional y en el Panamericano Escolar. El atleta aprovechó para dedicar el premio estatal del deporte a su abuelita, a su entrenador y a sus tíos y a todas las personas que lo han apoyado en su carrera en las luchas asociadas. Cabe mencionar que en su familia ya hay tres premios estatales del deporte con sus tíos Emilio Pérez y Arturo Pérez. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El cuadro de Bactum se mantiene en el liderato de la Copa Femenil Tuxtleca de Corazón. Además, a diferencia de otras jornadas, no comparte dicho lugar de privilegio con nadie debido a que Galaxy perdió su partido y por si fuera poco, otra cosa a su favor es que tiene un partido pendiente, por lo que en estos momentos suma 18 puntos. Las acciones comenzaron con el juego entre Sport Lawyer y Galaxy. Este último llegaba con la obligación de ganar y sumar los tres puntos que lo mantuvieran en la pelea del liderato. Sin embargo, no contó que el rival se plantaría bien a la defensiva y con esto le arrebató la victoria. Luego de la derrota del cuadro galáctico, se quedó con 15 puntos, mientras que Bactum estaba obligado para quedarse con el solitario primer lugar del torneo y no fue necesario sudar la playera ya que el juego lo ganó desde la mesa y así llegó a 18 puntos. Con un juego pendiente, que podría ser que sean seis las unidades de diferencia. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arsate, Deportes.